Triunfazo de Peñarol, bueno, primero que nada les felicitaciones, qué noche. La verdad que sí, una más de todas las noches que hemos pasado hace seis partidos, creo que fue lo que nos propusimos, las seis finales que habíamos hablado la vez pasada, metimos cinco de seis los últimos seis partidos, así que contentazo por el equipo, nos ayudó el defensor que ganó y nos quedamos en primera, que era el primer objetivo, pero ahora vamos a ir por más que para lo que nos formamos, para ir peleando por el título. El cierre del juego fue bravísimo, pero la espera del otro partido también. Sí, fue peor, sí. Bueno, creo que habíamos sacado diez puntos ahí en el último cuarto, pero bueno, era obvio que Lundeschi iba a venir, pero creo que lo supimos cerrar bien, creo que nos movimos bien la pelota, creo que encontramos el triple S en la esquina muy solo abierto y después pusimos lo libre que había que poner, creo que nos merecimos la victoria, creo que cambiamos la actitud del primer tiempo y bueno, dimos el paso al frente que había que dar y acá estamos, contentos por la victoria, con responsabilidad ahora para encarar la Champions contra Franca y bueno, después ahí en la liga con todo. Aquella noche del Palacio contra Defensor Sporting quedó en el pasado, ahora el triple S en la esquina al lado del Banco de Brunday, ¿qué me vas a hablar de aquella noche, no? Yo, pasa que está, me equivoco, lo dije la otra vez, yo me gusta ir, ir, ir y bueno, está, en el ayerto, en el error, puedo embocarle o puedo borrarle. Como te dije, me había quedado la pelota abajo del aro, la arré, pero bueno, no me iba a frustrar por eso, creo que había que dar el paso al frente y creo que me preparé mentalmente y físicamente para jugar estas finales y creo que le di una mano importante al equipo, que era lo que necesitaba y estoy súper contento por mi rendimiento, por el rendimiento del equipo, porque hoy Diego Pena fue un hombre que metió las bolas importantes, Salvador también, Ligue un león abajo de la pintura. La verdad que contento con este grupo porque sufrimos mucho durante todo el año, no nos merecíamos estar ahí abajo, creo que si te fijase el récord estaríamos tercero, pero acá estamos, nunca pusimos excusa y nos tocó Salvador en la última fecha y contento. No solo fue ese triple, fueron los últimos dos libres en el final, porque en el primer tiempo, acá abajo de este aro, te tocó errar dos o tres libres. ¿Qué se sintió cuando entró a esa pelota? Sí, erré dos de cuatro acá en este lado, pero bueno, como te digo, son cosas... Está bravo, Pablo. Sí, son cosas del partido. Lo importante, me lo dijo Pablo, que es cuando hay que meterla y creo que, bueno, salió. Me concentré mucho en los libres, creo que eran dos libres muy importantes para cerrar el juego. Y bueno, contento porque pude ayudar al equipo y ahora que ni por más. La verdad que creo que estas seis finales que jugamos nos prepararon para lo que venga ahora, darle con todo y estamos pronto. Saliendo de lo basquetbolístico, sé la pasión que tenés por este club y te pregunto cómo fue en las horas previas a una noche tan especial como la de hoy. La verdad un poco ansioso, al principio me costó dormir un poco, pero después tranquilo. Sí me costó el día, porque no pasaban más las horas. Al principio del partido también me sentí un poco ansioso por jugar, quería sacarle 10, 15 puntos de entrada y liquidar el partido y por ahí tomé decisión apresurada. Pero bueno, fue un partido de tanto a tanto, que la verdad que tenía ese corazón en la garganta y bueno, supimos sacarlo adelante. Lo importante era ganar, sea como sea, jugando lindo, jugando feo, había que ganar porque no teníamos mañana y lo hicimos. Así que contento y con ganas de más. La gente no pudo venir, pero los allegados y los que pudieron ingresar se hicieron sentir en el final. Sí, la verdad que la hinchada de Pedalol es muy grande, siempre alienta, no podemos decir nada. Es un club muy popular que acompaña a todas las canchas. Bueno, hoy no había mucha venta de entrada, pero vinieron los familiares y los dirigentes que se hicieron sentir. También vino la hinchada ahí afuera a hacernos sentir el apoyo. Y bueno, estamos todos en el mismo barco. Estamos yendo para adelante, los jugadores, los competénicos, la hinchada, los dirigentes. Y eso es lo lindo. Ahora que nos sacamos la presión de arriba hay que ir por todo y estamos preparados. ¿La criatura cómo se porta en el correr del día? ¿Bien? No, todo bien, todo bien, divino. Alex, jugador resistente, el más resistente de la noche. Ya tenés uno que me tocó justamente hacerte a mí. No te voy a decir que me lo quedo yo, porque no sirvo para esto, pero capaz que te sirve para algún arreglo del vestuario, en alguna ruptura inesperada. Para lo que sea, por si siempre viene bien para todos. No lo vas a estar colisionando en tu casa. No, no, para lo que sea. Si alguien me lo pide también, ya tengo uno, ahora con este puedo aprestar. Alex, un saludo para la parcialidad que no puedo venir. Sí, primero que nada a mi familia. Mi familia es el soporte, la que está siempre en todos los partidos. Y la verdad que me encanta que me acompañen, me encanta que venga mi hijo con mis viejos, con mi señora, mi prima, mi abuelo, que tiene casi 90 años, viene a todos los partidos. ¿Primera plana hoy había uno? Sí, sí, estaban ahí. No se pierden ningún partido. Así que primero que nada a ellos. Y después, bueno, a toda la gente de Peñarol, que apoya, que está presente y que nos da para adelante. Vamos a ir por más. Lo dije en toda la nota. Queremos ir por más. Creo que nos sentimos capacitados para eso. Así que, bueno, que confíen que estamos en el camino. Lo mejor para lo que se viene tanto en el local y en el internacional. Muchas gracias, no lo sé. Ahí estuvo Alex López en el triunfazo de Peñarol sobre un universitario. Gracias. 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 Gracias.